Pase por la calle y le metí un strike Voy con los compás, he subido en mi bike, mi mai Me cuido cuando era un tola y yo vais De colega pero no la coláis Compe con maíz, se convierte en fuego el ice Lo que si os eláis es porque está frío el país Mientras os congeláis, yo sigo en mi paradise Mientras veo que os matáis, yo sigo en mi paradise Tanto lloro, tanta mentira ¿Por qué no al aborto deja que ella decida? Esto es lo que aporto, no pa' que cambie el clima Es pa' que tanto corto se vaya a la deriva Este derriba tontos que no has visto en tu vida Como el coque loco, en aquí no hay quien viva Tengo cal y tronco, no soy ma' de insina Y es que aunque no pare, no me quedo sin pilas Feta dedicado a los colegas perdidos Los que aunque no creen, nunca se han rendido Para el 43 que jamás me ha vendido A mis bestias y a mi gente estoy agradecido Feta dedicado a los colegas perdidos Los que aunque no creen, nunca se han rendido Para el 43 que jamás me ha vendido A mis bestias y a mi gente estoy agradecido Estoy agradecido y esa es la verdad Yo siempre he tenido un hombro pa' llorar Estoy en la acera siguiendo a mi tropa Y si te nos topas, únete mi hermano Tengo puntos débiles como los demás Si tienes colegas, pues se los enseñas Si no quieres guerras, pa' que creas armas No será legal la hierba Pero no se lleva almas De Valencia para las Bahamas Y si esto va a más, espero que no se me haga la trama Y que me ayude mi gente Que no sea un demente al que le suba la fama Si algo tengo claro, eso es mi futuro Vivir como me rente, pasando del oscuro Yo no soy un MC falso, soy un MC puro Y eso es lo que creo, aunque por mi no den un duro Feta dedicado a los colegas perdidos Los que aunque no creen, nunca se han rendido Para el 43 que jamás me ha vendido A mis bestias y a mi gente estoy agradecido Feta dedicado a los colegas perdidos Los que aunque no creen, nunca se han rendido Para el 43 que jamás me ha vendido A mis bestias y a mi gente estoy agradecido Ya tu sabes loco, loco, regalando buena vibra Es que el final agrae me dan que una metrallita Oco, loco, loco, loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Los que no creen, nunca se han perdido